¡Adiós! 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 ¡Qué linda es la música de mi tierra, no más! ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¡Adiós! ¡Cumbia para mi tierra! ¡Cumbia para mi amor! ¡Cumbia! ¡Ay cumbia para mi tierra! ¡Cumbia para mi amor! ¡Cumbia! Bailemosla suavecito que ahí viene la madrugá ¡Gostaemola en chamabchú, mi barrio más popular! ¡Gostaemola en chamabchú, mi barrio más popular! ¡Cumbia! Chambacú, Chambacú, ay, Chambacú, Chambacú, tierra que no ha morido. Ay, Chambacú, Chambacú, ay, Chambacú, tierra que no ha morido. Chambi, y su sonora, Chambacú. Ay, Chambacú, Chambacú, ay, Chambacú, tierra que no ha morido. Ay, Chambacú, 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 tierra que no ha morido. Para todos los sonideros de México y de la Unión Americana. ¡Hola! Goza, goza, no ha morido. Ay, Chambacú, chambacú, tierra que no ha morido. Ay, Chambacú, chambacú, tierra.